Como de compadre que parranda nos pegamos Ahora que me fui pa'l gancho, viera que bien la pasamos Sonaba el norteño, retumbaba la bandona Viera que feliz me pongo entre mis primos michoacanos Me vine pa'l norte desde que era jovencito Para sacar adelante principalmente a mis hijos Mi padre y mi madre a mis hermanos los extraño Y a mi vieja le agradezco que comprenda el sacrificio Compadre me gusta que lo vea de esa manera Porque lo mismo me pasa con mi gente en Zacatecas En un par de meses me toca darme un descanso Quiero escuchar el mariachi que retunde el tamborazo Unas tequilitas y unas cervezas heladas Y que mi familia me reciba con un fuerte abrazo Subirme al caballo, dar la vuelta por el rancho Sentir esa libertad que tenemos los mexicanos Pero hay un requisito americano que le impide a mis paisanos Ir a visitar mi estado Eso es cierto compadre, le confieso Yo viví ese sufrimiento cuando me fui democado Deje a un lado la tristeza y destape otra cerveza No quiero que se me raje Son dos gente del trabajo y aquel que nos discrimine Que nos salude a su madre Pero hay un requisito americano Lo que le impide a mis paisanos ir a visitar mi estado Eso es cierto compadre, le confieso Yo viví ese sufrimiento cuando me fui democado Deje a un lado la tristeza y destape otra cerveza No quiero que se me raje Son dos gente del trabajo y aquel que nos discrimine Que nos salude a su madre